Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Yo camino por las calles y la gente a mí me mira mal Porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar Pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerte y sepultado, el nudo ha conclamado Resucitó al tercer día y tú parado Mírame hermano, ponte de todo, te callas, te calentas, te haciendo Vámonos, decidete a lavar, señor Crucificado, muerte y sepultado, el nudo ha conclamado Resucitó al tercer día y tú parado Mírame hermano, ponte de todo, te callas, te calentas, te haciendo Vámonos, decidete a lavar Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight, I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because Of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Fist it up One, one, two, I tell ya what I got The friend told me by the book and switch I hit the jackpot Rip it up, rip it up, drink up the cup Love of the Lord gonna fuel you up Yeah, so what's that gonna be now? Him and you crazy Time to take time, see spirit and soul free Why don't you just guess? Don't make your life a mess He'll take care of the rest Fist it up Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Oh, oh, oh Fist it up Crucificado, muerte y sepultado en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mi hermano, ponte atento Deca ya de calentado, tu asiento Vámonos, decidete a la barra, señor Crucificado, muerte y sepultado en una cruz clavado Resucitó, alcanza el día y tú parado Mi hermano, ponte atento Deca ya de calentado, tu asiento Vámonos, decidete a la barra Fist it up Vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran Pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, oh, 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 oh Él es mi amigo Y yo nunca, nunca lo voy a negar Fist it up No, no, oh, 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 oh Vida, vita, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era vida, vida, vida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar Que digan lo que quieran, pero yo nunca me voy a avergonzar No, no, él es mi amigo y yo nunca, nunca lo voy a negar